Noticias de última hora, solo las puede ver en Pamplona Total Noticias. Declaraciones de José Natividad Peña para los medios locales. ¿Qué es José Natividad Flores Peña? José Natividad Flores Peña, presidente de la... José Natividad Flores Peña es el presidente del Honorable Consejo Municipal de Pamplona. Bueno, presidente, hablemos primero lo que es el Consejo Municipal. Están terminando las sesiones extraordinarias, los temas que se han manejado allí. No, Julio, bueno, primero que todo un saludo para todos los televidentes y los radioscursos. Este, no, ya terminamos el día viernes, fue la última sesión, la clausura de las sesiones extraordinarias, en la cual el objetivo municipal nos había convocado para estudiar algunos temas de interés de la comunidad. Y clausuramos el viernes estas sesiones. Pues, a ver, balance, se aprobaron cinco de los proyectos que fueron presentados por el Ejecutivo Municipal. Los demás quedaron archivados. Algunos por... Creo que no era conveniente en estos momentos aprobarlos. Y algunos otros proyectos porque, de todas maneras, faltaba más conocimiento de causa para lo mismo. Entonces, yo creo que, de todas maneras, fue un balance positivo, donde la corporación, todos los emprendedores, participaron y estuvieron atentos del estudio y los debates de cada uno de los proyectos. Presidente, usted era ponente de uno de los proyectos y, averiguando, me dicen que no hubo mesa directiva porque, claro, usted como presidente debía desalojar la presidencia para tomar la acudil de ponente y que no había quien dirigiera esta sección. ¿Qué pasó? Sí, pues, en lo último se dio ese tema de que no hubo... para terminar el último proyecto. Pero, pues, esas son cuestiones de pronto de que ocurren aquí y en cualquier corporación del país. Puede ser por falta de... de pronto de que el honorable vicepresidente en ese momento se encontraba como maluco, entonces se retiró del recinto y no estaba el segundo vicepresidente, entonces razón por la cual que se tuvo que clausurar la sesión sin haberle dado segundo debate a este proyecto. Pero, de todas maneras, se cumplió con las propuestas del Consejo y las iniciativas del mismo y también por... para lo que fue convocado por el Ejecutivo Municipal. Presidente, lo va a cambiar de tercio, como dicen los que están en los toros. Usted también hace parte de la dirección departamental del Partido Verde en el norte de Santander. ¿Qué ha pasado con el partido? ¿Quiénes se escribieron? Si recuerdan los nombres. Y tengo entendido que enviaron una carta a ustedes a la dirección departamental. No, todavía no se ha enviado ese oficio. Primero que todo, el oficio no se ha enviado todavía. La idea es que hagamos una reunión en estos días y nos pongamos de acuerdo definitivamente para enviar esta carta. También, pues ya se terminó, hasta el día viernes había plazo para que inscribieran los precandidatos al Consejo y a la Alcaldía. También, no hemos recibido ninguna respuesta del secretario departamental del partido. Aparte que nosotros hacemos parte del comité departamental, pero no hemos recibido en estos días ninguna circular. He estado tratando de comunicarme con uno de los representantes, no he podido. Pero estaremos atentos a este tema porque es verdad que nos interesa, ya que el partido tiene que tomar algunas determinaciones y ir fortaleciendo su esquema de trabajo para las próximas elecciones, porque eso es lo que nos inculpe de que podamos fortalecer el partido y podamos llegar al 30 de octubre con una propuesta donde el partido quede bien representado a nivel municipal. La idea es que la colectividad apoye a un candidato que en realidad tenga un equipo de trabajo, que tenga proyecciones y que tenga en realidad una visión de ciudad. Pues habíamos planteado ese día en el honorable Consejo Municipal que hicimos la reunión con el precandidato, y esa fue una de las propuestas no mías. Yo pues inicié el tema de la controversia para que se esclareciaran algunas dudas en cuanto al candidato que está inscrito en el partido, que tengo entendido que se inscribió, que es el candidato Jorge Morón, que entre otras vuelvo y repito, yo diría que es un excelente candidato. No estoy escatimando las capacidades que él tenga para ser candidato a la alcaldía. Pero la propuesta ese día no fue mía, sino fue de todos los representantes del partido aquí en Pamplona, los precandidatos, incluso los que estamos dentro del comité, de que se pensara en una propuesta de equipo llegar a, de pronto, con otro candidato. Pero de todas maneras, tengo entendido de que a nivel departamental de pronto le están ofreciendo el respaldo al candidato Jorge para ser candidato del partido verde en el municipio de Pamplona. No sé cómo iremos a manejar ese tema, pero de todas maneras, pues ahí estamos y seguiremos trabajando por el partido, porque al igual estamos vinculados con él y la idea es de que cada día lo fortalezcamos de mejor manera y así, repito, llegar fuertes al 30 de octubre. Vean las noticias diarias en Pamplona Total Noticias.